Bien Jacobo, ¿cuán importante ha sido la figura de Juano Hernández en la historia del cine puertorriqueño? Bueno, Juano ha sido una figura importante en el cine mundial. Nos cabe el orgullo de que es un puertorriqueño, además un hombre de gran valía. Es el tipo de artista que tú admiras doblemente porque su grandeza como artista es equiparable a su grandeza como ser humano. Bueno, siempre fue un hombre muy noble, muy en disposición de ayudar a los jóvenes, de orientarlos bien. Y me parece doloroso que hayan pasado tantos años en que Juano haya estado olvidado. Pero eso es algo bastante común en nuestro país. Por eso me parece digno de gran reconocimiento el hecho de que haya varios compañeros empeñados en rescatar la memoria de Juano Hernández. Porque sí, porque se lo merece y además porque figuras como él pueden seguir siendo muy inspiradoras, aun cuando ya han partido a esas otras dimensiones. Yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucha admiración. Y punto y aparte, ¿qué viene después de Ángel? Elisa, Gabriel, Ana y el gato. Y más o menos ya está en la preproducción. ¿Cómo está la cosa? No, la película está sometida ya. ¿No está sometida? Sí, ya está sometida. Mientras tanto, pues Ángel nos está dando grandes satisfacciones. Nos dedicaron el Ola Fest en Orlando. Y también nos dedican el Festival de Chicago. Se va a presentar, además de Ángel, una retrospectiva de algunas de nuestras películas. Y esos reconocimientos me llenan de satisfacción y de alegría. Pero a la vez hacen que me mire más de una vez en el espejo a ver si es que me estoy notando un poco demacrado últimamente. Y por eso me... No creo, no creo. Está igualito. Estoy bromeando. Ha sido una gran satisfacción, un gran estímulo. Y además, estos eventos están sirviendo para seguir buscándole camino y difusión a Ángel en distintos mercados.